¿Qué tal con amigos? Yo soy Luz y estamos en las oficinas de nuestros amigos de famosa conociendo las nuevas líneas de Bellis, están hermosas, vamos a hacer un unboxing así que no se despeguen Y como les comentaba con amigos, esta línea tan tierna de los Bellis que me encanta llegan los nuevos personajes, llega una adquisición hermosa que es Pet, que es la nana de estos bebés Vamos a verla porque ya la hicieron también en su versión de su bebé Aquí está Pet, le quitamos y se escucha su corazón ¡Uy qué belleza! Y vean acá atrás, trae su pulserita, recordemos que es un bebé recién nacido Recordemos que todos son súper tiernos, soniditos, platican, interactúan Vamos a vestir a Pet Amo, amo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito esto! Dentro de las novedades que tenemos de la línea de Bellis La macinica, vamos a sacarlo con mucho cuidado Y hay este que hay hecho popó Súper tierno, súper lindo Dentro de los nuevos Bellis Tenemos a Sleepy Goose Que es como yo, que siempre quiere estar durmiendo Que está feliz, es el traviso dormilón Y vamos a sacarlo también Recién salidito un bebé Y espero que escuchen sus latidos Aquí está justamente Hacen ruidito, también trae su chupón que es enmantado, su cobijita Vamos a jugar con ellos Tan tiernos, son parte de la nueva línea que ya pueden encontrar en su tienda favorita Juguetería, departamental, en todos ya están Y pues vamos a ver el resto de la línea Y están increíbles La anunica es motorizada Y tiene sonidos Y se escucha, está padrísima Traen aquí sus diferentes acciones Y traen resortitos para que podamos entrar a los Bellis Y no corremos el riesgo de que se caigan Y una vez que ya fueron a Shai, Pipi y Popó Pues vamos a encontrar que ahí está la Popó Hay que limpiarlo, hay que lavar el retrate Pues aquí tenemos el destapador Hay que lavarlo que quede bien limpiecito Y está Cuando va girando Salen otras Popó Está padre Está muy muy lindo Me encantó porque es una silla motorizada Incluye su papel de baño para limpiarlo Y recordemos, amigos Se acaban de nacer Y trae múltiples cosas Entre ellas el latido que ya lo vimos Tiene muchas conversaciones Él para él y con nosotros Vamos a cambiarle el pañal Chifu chifuchi Traen cada uno diferentes Para el cuidado de este Sleepy Goose Dice Demasiada leche, necesita agua y mimos Dale vitaminas Y purpurina Ya sabemos cómo cuidar a nuestro Sleepy Goose Para que esté súper súper sano Súper bien Tenerlo siempre a gusto Con su gorrito Su mantita Que ya quiere dormir Trae su ropa Traen stickers con diferentes Boosh Y también su brazaleta de identificación Con las fechas Boosh de nacimiento Y bueno amigos Aquí están los primeros que llegaron Estos niños tan bellos Vean Cada uno es único Y aquí La novedad Todo lo que ya vamos a poder encontrar en tiendas Es este segundo Línea para dos años en adelante Todos podemos ser muy fans de ellos Ahí tenemos a la Natnavet Sleepy Goose Súper lindo y tierno ¡Qué cute! Súper súper kawaii Ella Esto es parte de todo lo que vamos a encontrar De Baileys en las tiendas Búsquelo Porque vienen cosas hermosas Y también vean todo lo que está llegando para los Baileys Está hermoso Está la ropa Pero es ropa reversible Para el ejemplo más claro Tenemos al lobito Y del otro lado tenemos una oveja Vean qué belleza Tenemos el de la princesa Y es princesa y bruja Está muy bello Y por acá un ángel con un diablito Muchos accesorios Muchas cosas muy kawaii Como ya lo vimos Una mica Que es lo que tenemos de accesorios Y también vean estos De comida Por ahora de ir a dormir Hacen soniditos El pañal Los guantecitos Todo muy muy kawaii Puritas Súper padres Y vamos a inyectarlo Y de estar mal Ya está bien Ya está feliz Los Belis Son súper súper kawaii Ya nos hagan un juego amigo Comparten las novedades Con nuestros amigos de famosos Yo soy Luz Y nos vemos a la próxima Con más de Juegos, Juguetes y Coleccionables Compartan el video Denle un like Suscríbanse Y todas esas cosas kawaii Los quiero Bye bye ¿C Sticks? ¿C Sticks? Gracias por ver el video.